Para Julio César, la vida no ha sido fácil. Ha tenido muchas carencias al haber sido abandonado por su papá. Tuvo que vivir con su mamá y sus cuatro hermanos y luego decidió venir a la capital en busca de mejores oportunidades para ayudar a su familia. Sus esfuerzos han llegado a nuestro conocimiento y hoy estamos seguros que será un día inolvidable para Julio César. Sabiendo que su pasión es volar, llevamos a Julio César, sin que él lo sospechara, a Helicópteros de Guatemala, nuestros cómplices y aliados en esta misión de hacer su sueño realidad. Le dijimos que únicamente podría ver los helicópteros y tomarse fotografías. Julio no podía imaginarse la sorpresa que recibiría unos segundos después. Mi nombre es Salvador Rubio, soy piloto de helicópteros. En nombre de Helicópteros de Guatemala hemos decidido regalarte un vuelo de cortesía de 30 minutos, ya que sabemos que es tu sueño volar en un helicóptero y darte la sorpresa de que vas a tener la oportunidad el día de hoy. La sorpresa deja a Julio sin palabras. Hoy cumplirá uno de sus más grandes sueños al poder viajar en helicóptero por la ciudad y espera con gran expectativa, pero antes le dan las instrucciones de seguridad. Llega el momento esperado y la felicidad en el rostro de Julio es indescriptible. Aprovecha a tomar fotografías y con gran ilusión ve los lindos paisajes de nuestra ciudad. La sonrisa en el rostro de Julio César no tiene precio. Llega el final del viaje, pero Julio César lleva en su corazón un recuerdo inolvidable y la certeza de que los sueños se pueden hacer realidad. Pues estoy muy emocionado por haber hecho realidad mi sueño gracias a helicópteros de Guatemala y siempre a un show con Tutti, ¿verdad? Se siente muy emocionado cuando uno está en el aire y pues se juntan las emociones al ver todo desde arriba. Ya es algo, no es ni como uno se lo imagina, es algo mejor todavía. Estoy muy contento y muy agradecido por esta oportunidad que me han dado y por haber hecho realidad mi sueño. Que Dios los bendiga siempre. A seguir volando muy alto, Julio César. Comparte tus sueños con nosotros a unshowconutti.com. Cuéntanos más de ti y forma parte de este show. Bueno, alegre, definitivamente el alma de la fiesta es gracias a los diferentes conjuntos musicales, grupos además de una trayectoria impresionante a quienes hoy les estamos rindiendo un pequeño homenaje con todo cariño, todo respeto y todo agradecimiento porque han sido y seguirán siendo, yo lo sé, por muchos más años el alma de la fiesta. Ya vio usted de quien se trata, quien tendremos en este bloque, es Grupo Rana. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Lo dije bien porque tiene un chonzonete especial, ¿cierto? ¿Cómo se dice Grupo Rana? Bien dicho. La gente de Rana. Rana. Muy bien, me gusta, me gusta. Don Marco Tulio Girón, director y fundador también. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Muchas gracias, pues muy contentos con esta invitación. La verdad que siempre nos debemos a este público tan lindo que nos apoya y pues qué mejor de aprovechar aquí para informar qué es lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Definitivamente, porque hay que hablar también un poquito de esos casi 30 años de trayectoria, ¿cierto? 30 años, sí, exactamente. Qué maravilla. ¿Y cómo ha sido la recepción de la gente? Vayan a donde vayan, en Guatemala o fuera de Guatemala, se vuelve loca la gente con ustedes. Sí, yo creo que lo más importante es de que nosotros abrimos esta brecha con este tipo de música, porque hace 30 años solo había marimas de orquestas. Hoy por hoy pues hay tanto grupo tropical y de todo y pues nos entiendo muy orgullosos y es un, ahí sí que es una imagen que Rana se hizo hace 30 años y en cualquier lado que vayamos la gente sabe lo que es la tradición del Grupo Rana. Bueno, tengo entendido, Don Marco Tulio, que no empezó llamándose o le pusieron a la banda Grupo Rana, ¿era por usted que a usted le decían Rana o era su papá? No, la historia que nosotros hicimos, nos llamaron para hacer un grupo, una discoteca, la hicimos con mi hermano Ovidio Girón también y terminamos y todo y con esos ir y venir nunca pensamos qué nombre. A la hora de la presentación dice el locutor, ¿cómo se llama el grupo? Pues no sabemos. Bueno, yo conocí a su papá que el papá de ustedes tenía una marima que se llamaba Los Ranas, en Tecpango Temala. Entonces dice, este, vamos a ponerle, los vamos a usar como Rana. Y le pusieron Rana. Y mire qué éxito. Entonces de ahí comenzó el de la discoteca, no, que ese nombre es muy feo, con el nombre de la discoteca, que no sé qué, y así comenzamos. Y gracias a Dios, pues tal vez por el nombre tan pequeño, me gustó bastante y se metió en la mente de toda la gente. Y vaya, si no, imagínese por cuánto tiempo sonado en todas las fiestas. No hay una sola fiesta que yo haya conocido o que haya asistido, más bien, donde no haya sonado al menos una de Grupo Rana. Sí. Y todo el mundo se lo sabe, es tan alegre, de verdad. Les voy a presentar también a Joel Girón, ya nos dio la clave para poder decir, Rana, ¿cómo estás? Bienvenido. No, muchas gracias por este espacio que nos brindan en su programa. Nos sentimos contentísimos de traerles toda la música de Grupo Rana para toda esta linda gente de Guatemala. Bueno, tú creciste dentro del grupo, ¿cierto? Sí, yo crecí desde que ya estaba en el vientre de mi madre, ya... Ya saltabas. Ya saltabas. No, este sí, la verdad es que he vivido todas las etapas del grupo desde que tengo uso de razón, porque ya estamos hablando unos cuatro años, cinco años de aquí adelante. Sí. He vivido todas las etapas, han sido unas etapas muy bonitas y gracias a Dios seguimos trabajando con el grupo, con mis compañeros, mi papá, el director y seguimos trabajando siempre con mucho cariño para toda la linda gente de Guatemala porque a ellos es lo que nos debemos. Bueno, ¿cómo ha sido también la transición entre los integrantes? Porque empezó hace 30 años y había ciertos integrantes que hoy por hoy ya no están algunos, otros siguen, otros llevan una gran cantidad de años como tú, que por lo obvio también, ¿no? Pero por ejemplo, tú, Luis, Luis Lorini, gracias, bienvenido, gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Tuti, de verdad, felicitaciones por tu programa. Gracias. Es bonito, hacía falta en Guatemala un programa así. Qué lindo, gracias. Que apoya a los artistas nacionales sobre todo también. Y, bueno, nada, muy contento, muy feliz de estar acá. Tú llevas 12 años ya en el grupo. 12 años, sí. Y tú entraste como en una nueva generación de Grupo Rana, ¿cómo fue esa transición para el grupo también? Sí, yo soy parte de la tercera generación del Grupo Rana. ¿Ya tercera? Tercera, sí. Muy bien. Entonces, fui parte de un casting, tuve que hacer un casting y todo y me quedé aquí. ¡Qué alegre! Bueno, ¿y cuál es la reacción que la gente tiene contigo cuando te dicen usted en qué trabaja? Ah, yo soy de Grupo Rana, ¿qué te dicen? Bueno, es un trabajo, digamos, porque no es un trabajo, digamos, pero es un trabajo muy bonito, la verdad, tiene su recompensa. Cuando uno ve a toda la gente y todos los viajes cuando uno va a Estados Unidos y todo, se siente muy bonito. Sí, la gente añora muchísimo su música, ¿cierto? Y más allá, por supuesto, de la marimba y todo eso, ustedes ya son parte de la cultura guatemalteca, ¿cómo no decirlo así? Iván Cabrera, se los presento también, el más reciente o de los más recientes integrantes de Grupo Rana. ¿Cómo estás, Iván? Pues bien, gracias, gracias por la invitación y muy contento, pues, de estar por acá con ustedes. ¿Por qué quisiste entrar a Grupo Rana? De hecho, es por lo mismo, es una tradición, para mí es una dicha, es un orgullo pertenecer al Grupo Rana, porque yo en lo mismo, yo antes en las fiestas del colegio bailaba música del Grupo Rana. Sí, y todos. Y ya hoy en día, pues, estoy cantando con el Grupo Rana, de hecho, tuve que hacer mi audición también y pues aquí estoy. ¿Dónde son las audiciones? ¿De ser tan mujeres, no? Solo hombres. Voy a tener que quedar con mi programa entonces, está bien. No, algunas personas nos dicen lo mismo, mire, ¿por qué no me tengo un par de mujeres y todo? Pero yo creo que el éxito ha sido tener tres, a veces tenemos cuatro cantantes al frente, entonces ellos llaman mucho la atención de las mujeres. Vaya, si no, sí. Yo creo que eso es lo más importante porque cuando hay mujeres, lo que andan viendo los hombres son otras cosas. En cambio, nosotros tratamos de hacer un show y presentar nuestra música, que es lo que la gente está esperando. Entonces, las mujeres están ahí con ellos con la boca abierta y bailando cuando ellos ponen la cintura y todo eso, les gusta. Creo que es parte del éxito de Rana. ¿Cómo va evolucionando Rana ahora? Pues, ahorita, bueno, esta es la tercera generación, estamos ya trabajando en nuevas producciones, estamos haciendo música nueva y todo eso y yo creo que lo más importante es que esta gente joven tiene mucho talento. Ellos mismos están aportando ideas, están aportando canciones, entonces yo las veo y tratamos de hacer arreglitos, tratando de mantener un estilo de Rana, que es lo más importante. Claro, claro. Rana. Nadie será como tú, ni me amará igual que tú. Un paraíso es tu amor, que me enluza la piel. Cuando tendré que esperar hasta que vuelvas a mí, mira estoy lloco de amor, puedo apartarte de mí. Quiero hacerte mujer, voy a perderme en tu piel, hazme que vuelva a crecer esa pasión que perdí. Quiero amarte hasta el fin, no puedo apartarte de mí, porque tú eres para mí, no quiero escapar de ti. Te quiero nena, me vuelvo loco por ti, te necesito, si tú no estás junto a mí, te quiero nena, yo ya no vivo sin ti. I love you baby, me vuelvo loco por ti, I love you baby, te necesito aquí, yo quiero amarte, para siempre amarte. Rana. 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 Te quiero, nena Me vuelvo louco por ti, te necesito Si tú no estás junto a mí, te quiero, nena Yo ya no vivo sin ti I love you, baby Me vuelvo louco por ti I love you, baby Te necesito aquí Yo quiero amarte Para siempre amarte Yo ya no vivo sin ti Al volver Pero la gente no les perdona, estoy segura Y ustedes me dirán si o si no No les perdona que vaya a algún lugar sin tocar las clásicas de rana Ya hicimos en el mes de septiembre Hicimos una gira a Estados Unidos Todo el mes de septiembre Y en Los Ángeles Como si no nos perdona Ya hicimos en el mes de septiembre No les perdona si no somos Y así meúsgende